Podcast Los Tres Amigos En este film, bueno, la sinopsis, ¿de qué va? Es una robot que se estrella en una isla y esta robot está diseñada para ayudar a los humanos a hacer ciertas tareas y claro, en la isla, es una isla salvaje llenada de animales, al no ver humanos, pues no consigue encontrar una tarea adecuada para ayudar. A partir de ahí, pues se ha desarrollado una historia en la que los animales también tienen importancia, especialmente un pequeño ganso y cómo esta robot, pues deberá, digamos, salir de sus directrices para ayudar a estos animales. Es una cinta familiar, pero sí que es verdad que no llega a dos horas, creo, no me he fijado cuánto duraba, una hora, no sé, una hora y cuarenta, un poco más de una hora y media. Y es una cinta en la que pasan muchísimas cosas en ese tiempo, me ha sorprendido por eso. A los diez minutos, de hecho, ya está la historia totalmente planteada y te imaginas por dónde va a ir, pero aún así hay ciertos momentos en que te lleva por otros lados, ¿no? No voy a ser más específico, por si acaso. Y me ha sorprendido gratamente por eso. La animación es una pasada también, estamos delante de una animación que Dreamworks ya la tocó un poco en la última de Gato con Bota, que es muy divertida, pero ahí sí que era un pelín más alocada o salvaje, ¿no? A lo mejor por la propia película lo pedía. Aquí es como un color tipo acuarela, no sé, súper bonito. Y algo distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ya os digo, una peli súper notable. A mí me ha gustado bastante. Sí que es verdad que hay algunas licencias, ¿no? Los más pequeños, obviamente, ni se darán cuenta, pero algunas licencias que no molestan, pero que yo sé que me preguntaba ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la batería del robot, por ejemplo, que de hecho hablan sobre ello en la película. Como si tuviera que tener cierta importancia y después se olvidan totalmente. Un robot salvaje, pues sí, me ha gustado. Un siete, un siete y medio, está muy bien, está muy bien. Yo creo que es una de las principales candidatas este año a los premios en la categoría de animación. Está ahí del revés dos, con sus mil y pico millones, bueno, es la peli de animación de más éxito, o sea, que veremos. La recomiendo mucho y nosotros hemos ido de la familia al completo y nos ha gustado bastante. Un súper abrazo y nos vemos. Los tres amigos, un podcast de cine con toques de humor, o era de humor con toques de cine.